Aquí estoy Arganianos, hoy por fin se vino la actualización y bueno quería mostrarles que el día de ayer antes de terminar la actualización pude lograr hacer el primer arbolito Pude poderlo llegar por lo menos a nivel 1 ya que hemos estado haciendo tumbas para poder seguir subiendo los puntos Gente necesito que se den cuenta de lo que se vino en la actualización y quiero que sepan que el campamento tan ha llegado Pero antes de todo esto, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su opinión en los comentarios y así creceremos todos como comunidad Gente los diplomáticos del imperio de Jung han llegado a Midgar, quieren reunirse con los inmortales Pero se desconoce propósitos y se rumorea que los vikingos que trajeron a la hija del emperador Que bueno una hija que viene ahí que no habla, que supuestamente no habla pero apenas te encuentras con ella si te habla Aquí les mostré más o menos el ingreso de la zona, lo que me di cuenta que había y decidí decir Bueno vamos a ver si les muestro el pase de temporada, que es lo que tiene, que hey tiene muy buenas cosas Pero creo que si o si teniendo 19 días del pase de temporada te toca decidirte por un pase Gente por mucho que hagas todas las cosas al día, recojas todos los orbes y recojas todos los frascos estos caritas Les voy a mostrar donde llenamos las almas y como las llenamos, no vas a poder completar los tres pases Te toca escoger, si escoges el pase principal, si escoges el pase que tiene el arco legendario y las runas O escoges el que tiene mago Yo estoy en una pelea interna porque la verdad quiero las runas Entonces creo, creo, creo que me voy a decidir por el pase del arco legendario Y no es porque tenga el arco legendario porque no me interesa el arco Lo que me interesa son las runas Porque estuve sacando la cuenta y más o menos son unas 20 o 30 runas Gente, 30 runas, si logras por lo menos coger unas 4 o 5 de tu clase te va bien En el otro pase si lógicamente tenemos más, más, como les digo, más cositas Pero bueno, quería mostrarles este pequeño detalle Resulta y pasa que ahora tenemos propagandas en Frostmourne, gente Tenemos propagandas Cuando quise ingresar a coger las runas, sale esta propaganda y yo ¿Qué es esta vaina? Ya, y alcancé a grabarlo porque me dio risa y yo Ah caramba, ahora tenemos una propaganda para poder reclamar las runitas que necesitamos Y no es una propaganda de poquito tiempo, sino de 30 segundos Para poder reclamar las runas Si a ustedes les sale la propaganda por favor dejen su opinión aquí en los comentarios O si fue solamente a mí que me salió porque me pareció muy curioso que me saliera una propaganda en este momento Bueno, entramos al campamento Se los muestro, hablamos con el anciano Se los dejo aquí para que ustedes lo lean porque me imagino que ya todos los han leído Y casualmente casi siempre leemos esto Voy a poner el video un poquitico más rápido para que no se extienda Porque si no me quedará un video de aproximadamente 15 minutos Y no quiero que sea tan largo Voy a mostrárselos un poquitico más rápido Entonces, ya habiéndole reducido un poco del tiempo al video Voy a hablar encima de él Lógicamente va a estar un poco más rápido y mi voz va a ser normal Porque pues yo estoy grabando encima del video Gente, si La hija te da lo que te digo Los recipientes que debes llenar de almas Y debes sí o sí traérselos a él o a ella o al otro que te entrega lo de la arma legendaria Gente, consejo Si van a ir a llenar los cofres En los orbes estos, estos frascos que cogemos En zonas amarillas o zonas rojas Cuidado Cuidado porque van allá y lo van a estar campeando A nosotros nos pasó Comandón Esta mañana nos pasó tempranito haciéndolo Nos pasó Gracias que pudimos otra vez regresar a la casa Regresar demorados Matarlos y conseguir Y recuperar los frascos O si no pierdes los frascos Y si pierdes los frascos, gente Es un día sin conseguir almas Y es un día que te va a matar en el pase Sacando la cuenta bien Y si ahorita los cálculos te vas a demorar 18 días exactamente para completar un pase Un pase Entonces, gente, por mucho que quieran hacerlo Tendría que estar no sé cuántas horas jugando en el juego Sacando los orbes para poder entregarle y hacer por lo menos dos pases Está difícil Está difícil Entonces, consejo que les doy Miren bien los tres pases y escojan uno Escojan uno y digan ¿Sabes qué? Me voy a ir por este Porque no me voy a complicar Y voy a conseguir lo que deseo de aquí Yo lo personal, como se los dije Y se los vuelvo a repetir Yo creo que me voy a ir sí o sí Por el pase del arco Y no por el arco Sino porque me interesan las runas Pero bueno, aquí están sus decisiones Aquí les muestro los orbes que nos dan Y cómo los vamos a llenar Entonces, lo primero Creo que deben empezar con el orbe De matar monstruos en zona Porque después es el más fácil Aunque me imagino que si van a entrar en zona verde Y en zona de piedra Va a estar súper lleno Porque así nos pasó Tratamos de ir a la zona Y eso está súper lleno de gente Imagínate, con armas legendarias Matando monstruos para poder llenar las almas Yo dije, oye, pero cálmense O sea, ¿quién los va a matar aquí? Que vienen con esa exageración Y por aquí se los muestro Cada uno de estos aquí Nos da dos almas Cosa que a mí me decepcionó Ahorita que entramos al santuario de Odín Porque también les voy a mostrar Estando en el santuario de Odín Matando a los monstruos de Odín Te dan una alma cada monstruo pequeño Y los gigantes te dan cinco almas Entonces, gente Si van a matar gigantes Bueno, lo único bueno Es que el del frasco gigante Las cinco almas del frasco gigante También te las dan en el frasco normalito Pero está muy duro Que den una sola alma Para los frasquitos pequeños Entonces, ya nos dimos cuenta Que si queremos llenar los del frasco Odín Nos va a tocar separarnos de la familia Porque entonces Todo Odín no alcanza para llenar A los cuatro de la familia Entonces, si son dos Bueno, pueden Pero los cuatro no podrían Les tocaría separarse para hacer Odín Para poder llenar el frasco De las almas de los gigantes de Odín Y de las almas de Odín Es ahí donde digo Esto O lo tienen que cambiar O lo tienen que balancear Y yo me pregunto Cuando hacen la OVT Cuando están los que prueban la OVT Que ya tienen el acceso A hablar con Kefir Y decir algo Ey, ¿por qué no dicen estas pequeñas cosas? ¿Cómo va a ser posible Que entremos al santuario de Odín Y por matar un monstruo Nos den una sola alma Donde hay que llenar un recipiente Que tiene 150 almas O sea, tienes que matar 150 monstruos Y ojo al detalle Ojo al detalle Cuando llegas al alma 139 Que ya vas a completar la 140 No te toca matar un monstruo Sino que te toca matar dos Puede ser que esté bugeado Y no me haya dado cuenta Pero Se los advierto No se confíen de que No, listo Ya voy a completar las almas Y se las voy a pasar No, porque resulta y pasa Que cuando ya vas a llegar ahí Al final Que supuestamente te dan las 5 O te dan las 2 Para ya terminar No, te toca matar Un segundo monstruo Para poder completar El recipiente Tengan cuidado De ese pequeño detalle Gente Que no les vaya a pasar Ya, porque a mí me pasó Y pues Casi, casi, casi La amarro En este momento Estoy pendiente De un gigante Porque pasamos todo Como ya yo lo había pasado No me quedaron los gigantes Entonces estoy pendiente De un solo gigante Para poder completar El frasco Que necesito venir a entregar Entonces Ese es el comentario Que les quiero hacer Otra cosita Que también parece Que pasó en el juego Es que mejoraron los gráficos Veo que se ve Un poquitico mejor Esto quiere decir Que los que tengan Celulares raíces Que ya están más o menos Van a sufrir también En esta actualización Aunque aquí no toca Entrar a portales Ni nada por el estilo Que se te vaya a buguear El juego Pero si ten en cuenta Lo que les estoy diciendo Si vas a la zona Y te encuentras A gente que te está Campeando Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Porque te van a matar Y no te van a dejar Recuperar tu orbe Y si no recuperas El orbe Vas a perder 40 o 50 puntos Y ya sacando Las cuentas Vuelve y se lo repito Son 18 días Para poder completar El pase Completo Y no puedes escoger Los tres Solamente uno Ya Entonces aquí les muestro Pasamos Odín La fragua Para que se den cuenta Los dos orbes Que se necesitan En Odín No sirve El tercer orbe Que dice Matas gigantes No sirve Ese de matas gigantes Te toca si o si En zonas En zonas rocosas O en zonas verdes De todas maneras Voy a seguir verificándoles Estos días Para que Sepan Como hacerlo Y todos Voy a tratar De mostrárselos Aquí estoy hablando Como un resumen Más o menos De lo que es La actualización Y de lo que hicimos Esta mañana Con más calma Les voy a ir Tratando a hablar De cada cosita En cada video Para que vayan aprendiendo Y vayan dándose cuenta Los que no vieron la OBT Los que nos hicieron Spoiler y eso Bueno gente Aquí les dejo Lo que hicimos Comandón Y como matamos A los gigantes Y como conseguimos Las cosas Y si te gusta Mi contenido Ey No te olvides Suscríbete al canal Dejar tu opinión En los comentarios Y así creceremos Todos como comunidad Y hasta la próxima Arganianos